Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Monday Night Raw del 8 de febrero del año 2021. Y si es tu primera vez por el canal, no olvides darle al botón de suscribirte, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo, apoya el video dándole un like, compártelo con todos tus amigos y por qué no, deja un comentario. El show abre oficialmente con Adam Pears y Chen McMahon. Chen, quien hace su regreso a la marca roja. Estos dos tienen un gran anuncio y es que Drew McIntyre va a defender su campeonato en la cámara de la eliminación ante AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Chelmos y The Miz. Yo hubiese puesto a John Morrison en vez de The Miz, ya que The Miz tiene el maletín y no necesita oportunidades titulares. Y Jeff Hardy, quien viene de una rivalidad aburrida con el Ajax, no sé qué hace aquí. Estos dos realmente son innecesarios en esa lucha y por lo menos hagan luchas clasificatorias para darle un poco de credibilidad a tus retadores. Pero no sé qué hago yo matándome la cabeza con esta lucha, porque realmente creo que será buena y solo estará para largar la rivalidad de Chelmos y Drew McIntyre, que seguro se verán las caras en WrestleMania. Luego aparece uno de los involucrados en la lucha, AJ Styles, quien dice que será el próximo campeón luego de la cámara de la eliminación. Pero llega Jeff Hardy, quien tendrá una lucha con AJ Styles ahora mismo. Jeff Hardy vs AJ Styles. Tenemos la primera lucha de la noche, de parte de dos grandes caras de TNA y el enigmático inicia dominando el combate, dejándome mal a AJ Styles, quien no parecía tener oportunidad ante Jeff Hardy. Sin embargo, Hardy se lastima la rodilla, lo que aprovecha AJ Styles para comenzar a castigar esa zona, por lo que Jeff Hardy no puede sentir sus piernas. Pero a pesar de eso, Jeff Hardy logra salir del aprieto, dándole un duro castigo a AJ Styles. Pero por más que trato, al final se hago en la orilla, ya que AJ Styles se llevó la victoria vía rendición, luego de atraparlo en su llave rompe pantorrillas, en una lucha super lenta y aburrida. Tenemos una conversación entre Riddle y Kid Lee, que me extrañé la ausencia de Kid Lee en el Royal Rumble, pero creo que fue porque a Mia Jin le dio el COVID y por su seguridad y la de los demás no lo metieron en el Royal Rumble. Riddle dice que debe buscar una estrategia para vencer a Bobby Lashley y a Hulk Business, entonces Kid Lee le dice que tal vez él debe ir por el campeonato, ya que él sí podría con Bobby Lashley, lo que molesta a Riddle y se va en marcha. Shenmue se queja con Adam Pearce porque no le dio una lucha mano a mano contra Drew McIntyre, y promete ganar la cámara de la eliminación y salir como campeón para restregárselo en la cara. New Day vs Retribution. Echzebel Wood inicia dominando sobre Slapjack y Coffee Kingston también, pero entra a T-Ball y comienza a tomar el control de combate con su fuerza física, pero New Day se combina muy bien y con su agilidad toman el control, y le dan una paliza a los miembros de Retribution a los ojos de su líder Mustafa Lee, quien sufre al ver a sus vasallos siendo masacrados. Y finalmente, luego de su finisher combinado, New Day se lleva la victoria en otra lucha aburrida de este rol. Llega Ric Flair junto a Lacey Evans, y casi le da un ataque en medio de la promo a Ric Flair. Ya Ric Flair debería quedarse en su casa, no creo que ya debe estar para estos shows, aunque debo admitir que la historia me está gustando. Sí, lo sé, tengo gustos raros. Entonces llega la que faltaba en el cuadro, la hija, Charlotte Flair, así que se completa la novela. Entonces, Charlotte Flair le dice a Lacey Evans que su padre solo la quiere por ser una cara bonita, pero Lacey Evans le responde que no deberían ser enemigas y deberían ser equipo, pero Charlotte Flair rechaza la oferta y dice que ya tiene una compañera que es Asuka, por lo que Lacey Evans dice que su objetivo es Asuka y su campeonato, y Ric Flair movió sus hilos para que Lacey Evans tenga una oportunidad titular. Entonces, Charlotte Flair la reta una lucha ahora, y luego Lacey Evans golpea a Charlotte Flair con el micrófono y la termina estampando en la escalada metálica, y acepta el reto de Charlotte Flair. Charlotte Flair vs Lacey Evans Seguimos con la lucha de las hermanas perdidas, y Lacey Evans inicia dominando a Charlotte, quien parecía perdida en el combate, pero Charlotte saca fuerza y saca su modo dios para poner en aprietos a Lacey Evans, quien invita el pasito tuntún de Ric Flair, lo que enoja más a Charlotte Flair y se va con todo sobre Lacey Evans. Pero Lacey Evans sale del ring y aprovecha que Charlotte Flair va a atacarla para usar a Ric Flair de escudo y poder golpear a Charlotte, pero la reina logra revertir la situación y comienza a castigar a Lacey Evans, por lo que Lacey Evans vuelve a salir del ring y ataca a Charlotte Flair. Al regresar al ring, Ric Flair le dice que use la figura 4, lo que enfada más a Charlotte Flair y pierde el control, por lo que Charlotte Flair ataca a Lacey Evans ferozmente y es descalificada, por lo que tiene que llegar a Ric Flair para socorrer a Lacey Evans de una Charlotte Flair muy enfurecida. Ahora tenemos al ganador del Royal Rumble 2021, la superestrella categoría R, Edge, quien sigue con su media tool para elegir rival para WrestleMania. Edge dice que como Drew McIntyre tendrá una difícil lucha en Elimination Chamber, no tiene que elegir ahora, así que dejará que pase el evento para evaluar sus posibilidades. Entonces llega The Miz, John Morrison y Angel Galza. ¿Eh? ¿Qué hace Angel Galza con The Miz y John Morrison? Por favor que alguien me explique. ¡Que alguien me explique! Entonces The Miz le dice a Edge que no se preocupe por Drew McIntyre, ya que él tiene el maletín, y Edge le responde que él conoce la cámara de la eliminación y el maletín, ya que ha ganado ambas, y por eso no se preocupa, sobre todo ya que lo tiene The Miz, y se va. Angel Galza vs. Damien Priest Quien llega junto a Bad Bunny, parece que le gustó la chercha a Bad Bunny, ya hasta tiene su propia pirotecnia en su entrada. Damien Priest inicia dominando sobre Angel Galza, pero The Miz y John Morrison comienzan a distraer a Damien Priest, por lo que Angel Galza aprovecha para poder castigar a Damien Priest, por lo que Bad Bunny hace lo suyo y ayuda a Damien Priest, para que el árbitro saque a The Miz y a John Morrison de Rinzai, lo que aprovecha a Damien Priest para hacerle su Recon Night a Angel Galza y llevarse la victoria. Kid Lee vs. Riddle Kid Lee inicia dominando con su fuerza, y por más que Riddle lo atacaba, Kid Lee no se movía, así que Kid Lee aprovecha esto para acabar con Riddle, pero poco a poco el original Bro toma el control y revienta la situación, y aunque el inicio parecía imposible, Riddle desaparece a Kid Lee, pero no puede acabar con Kid Lee, por lo que Riddle enfoca sus ataques en el brazo de Kid Lee para debilitarlo, sin embargo, Kid Lee pudo sobrevivir al castigo, y con un poderoso Spirit Bomb, Kid Lee se lleva la victoria en una buena lucha, pero algo corta. Tras la lucha, Kid Lee le muestra respeto a Riddle, pero llega Bobby Leslie, quien está endemoniado, y acaba tanto con Kid Lee como con Riddle, dejando a ambos tirados y malheridos en el ring, mientras Bobby Leslie muestra más su brutalidad, y así me gusta ver a Bobby Leslie, y ya quiero ver esta tripa amenaza en Elimination Chamber, así que WWE, por favor, dámela. Naya Jazz vs Lana, lucha de mesas Naya Jazz inicia masacrando a Lana a punta de fuertes bombazos, literalmente Naya Jazz masacró a Lana, pero Lana logra tener un momento en el combate y detiene a Naya Jazz, y luego de que Naya Jazz falló un machetazo de pierna, Lana aprovechó esto para lanzar a Naya sobre una mesa y llevarse la victoria, en una lucha de mesa súper aburrida. Tras la lucha, Cheyna Bessler le ataca a Lana, pero Naomi defiende a Lana y saca a Cheyna Bessler del ring. Naomi vs Cheyna Bessler, y seguimos con el relleno absurdo, ahora les toca a Naomi y a Cheyna Bessler, y la reina de espada inicia dominando a Naomi, pero Cheyna Bessler se distrae con Lana por atacarla, lo que aprovecha a Naomi para hacerle un paquetico a Cheyna Bessler y llevarse la victoria en otra lucha mala de este rol. Randy Orton vs Drew McIntyre Llegamos al May event, y Drew McIntyre inicia dominando sobre Randy Orton, incluso le iba a aplicar su DTT modificado a Randy Orton, pero Randy lo esquivó, sin embargo, Drew McIntyre siguió con el dominio, hasta que llegó Cheyna Bessler y distrajo a Drew McIntyre, luego aprovechó Randy Orton para atacar a Drew, sin embargo, Drew McIntyre logra tener otro momento, y retoma el control, sin embargo, con un poderoso Super Press, Randy Orton vuelve a tomar el control del combate, el cual iba bastante reñido, pero cuando Randy Orton buscaba su RKO, Drew McIntyre lo revirtió y le aplicó el DTT del futuro, entonces, Drew McIntyre tenía todo listo para llevarse la victoria, pero, Chelmos entra y sin querer le aplica una Brad Kid a Randy Orton, y Drew McIntyre luego lo fulmina con una Claymore, para así cerrar esta edición de Road, un show que no sé ni qué decir, por eso les dejaré este video que explica a la perfección mi situación con Road, es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida, desalojo la sala, orden, es momento de los saludos, un saludo para Olivero Lautaro, un saludo para Darwin Fernández, un saludo para José Johnny López Céspedes, un saludo para Ricas Wrestling, un saludo para Alexander Vázquez, y un saludo para Anthony Pérez. Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video, recuerda darle al botón de suscribirte, si no lo has hecho, darle like al video, y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, como WWE Explosive, nos vemos en la próxima amigos. ¡Suscríbete al canal!